¿Hay consejeros? ¿Se vota? Hay consenso, no sé si hay votaciones. Bueno, pero se vota. En esto se funciona igual, hay un consenso entre lo que es la mesa directiva. ¿El radicalismo vota? Sí, bueno, pero tiene más... Hay una convención... Sí, donde tiene más traición... La cámpora no votan. Tienen un consenso en la mesa de conducción. ¿Alguien dentro de la cámpora puede decir yo no estoy de acuerdo con Máximo Kirchner? Es que justamente Máximo Kirchner tiene que salir a hablar, a dar esta entrevista, porque está viendo en la cámpora una fractura interna, es lo que te contaba al principio, hay distintas organizaciones dentro de la organización. Por ejemplo, el Cuervo Larroque está fomentando un espacio que se llama La Patria es el Otro, que por ejemplo ya llamó a movilizarse el primero de febrero. El Cuervo Larroque está enojado con el sector de la cámpora. Está enojado con el sector de la cámpora. Sí, claro, por esto te estoy explicando. Y es el secretario general. El secretario general de la cámpora. Tenés a Larroque que está con una situación de enojo con compañeros de la cámpora. Guado de Pedro lo mismo. Entonces Néstor, Máximo Kirchner lo que busca hacer con esta entrevista es bajemos un poco, intentemos mostrarnos unidos, busca conciliar. De ahí lo que también leíamos con Mariana al principio del programa, que es este comunicado de Guado de Pedro diciendo bajemos un poco la animosidad. Sí, pero con respeto, ellos son los que subieron los decibeles de la música. Pero por hacer esta nota no arregla nada, Máximo. Manda un mensaje de bajemos un poco. El gobierno decidió no responder a todo esto, ¿no? No, porque lo que... Si Alberto Fernández sale a responderle, entra una lógica que hoy por hoy no tiene... Bueno, Tolosa Pala respondió el viernes, ¿no? Sí. Y después iba a Fernández, ¿sí? Claro. Y hoy Tolosa Pala se tuvo con Alberto. Sí. Sale Máximo ayer, ahora Guado, y ya había en el gobierno, sobre todo en la mesa más chica Alberto Fernández, esta búsqueda de, bueno, vamos a bajar un poco los cambios, vamos a bajar un poco el nivel de virulencia entre los integrantes del Frente de Todos. Sí, a todo esto, mañana, Mauricio Macri en Cumbelén recibe abrazo a Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, a la noche... ¿Por qué anduvo en carpa Rodríguez Larreta? Sí, con la novia. ¿Tenemos este video? Dale, dale, Gonza, contame un poquito. Mañana, mañana, Horacio de la Reta va a cenar nuevamente con Mauricio Macri. La gran duda es si hay una foto o no hay una foto, por lo que pasó con Bullrich. A mí me cuentan que puede que no esté esa imagen, pero... Claro, porque recordemos, está bien, recordalo, Gonza, está bien lo que está diciendo. La semana pasada estuvo Patricia Bullrich con su pareja y Mauricio Macri con su pareja. Sí. ¿No? ¿Correcto? Sí. Y Horacio Rodríguez Larreta busca una imagen análoga, digamos. No, ahí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. ¿Qué estupidez es eso, no? ¿Es una estupidez? Perdón, con respeto. ¿No es una estupidez? ¿Las fotos? Sí, es una estupidez total, soberana, no es una estupidez soberana. ¿Pero por qué te placer? Es una estupidez. Con respeto a todos lo digo. ¿Por qué te cuento esto? Cuando fue el encuentro que tuvo dos Macri con Rodríguez Larreta a fin de año, la versión que circulaba era que... ¿Por qué crees que Bullrich tiene cierto consenso en un sector de la sociedad? Porque es auténtica. Porque es auténtica. La mujer dice que va a ser preso maduro, agarra un mail, un tuit, perdón, un mail, y agarra y lo escribe, el tuit, no sé si... Y toda la semana hablando de eso. Es auténtica, espontánea. Entiendo que la sociedad está reclamando estos gestos de espontaneidad, frescura. Por eso quizá también un poco el fenómeno de la persona que hablábamos hace un ratito, hace un ratito nada más. Si para hacer un tuit o fijar una postura sobre X circunstancia, ¿necesitás otros asesores? Vamos. ¿Sabés lo que me dijo hace poco una persona muy cercana a Macri, digamos, en el círculo íntimo del expresidente, que en las reuniones que tuvo la red en Cumelén, no hubo foto porque no lo quiso el jefe de gobierno. Y eso es coincidente con la estrategia del armado, del armado de este eje más de centro-derecha, dentro, juntos por el cambio, las palomas contra el sector halcón. Que si vos te fijás, los últimos movimientos son para buscar marcar la cancha a Macri. Sí. Pichetto le pidió... Pichetto estuvo con Macri, ¿no? Sí. Le pidió que se defina lo antes posible, ¿no? Sí. Rápido. Hasta marzo no saldrá definiciones. Y tanto Patricia Bullrich. ¿Alguno dice que en marzo Macri dice? Sí. ¿Juego o no juego? Sí, pero tengo un dato no menor que pasó esta semana. ¿Vos eso ordenaría o no? Si Macri dice juega... Se calla, está. Todo juega. Se va, olvidate. Es el dueño de la pelota. Es el dueño de la pelota. Si Macri dice juego, ¿sí? Es el dueño de la pelota. ¿Del otro lado quién va a jugar? Nadie. Nadie. ¿El radicalismo? No, no. No, del otro lado, del frente de todo. ¿Quién va a jugar? Ah, ahí, no se sabe. ¿Cristina? No. Es un partido, es un partido... Ella públicamente dijo, perdón, Nadal. Ella públicamente dijo, pero no sé. Dijo públicamente que no era candidata. Sí, dale, a ver. Si Macri es candidato a presidente, cosa que tanto Bullrich como el intendente de la luz, de la NUS, Néstor Indetti, la semana pasada, cuando se reunieron, tuvieron la misma percepción de que no lo iba a hacer, ordena más la interna. No solamente ordena la interna de Juntos por el Cambio, sino también la del frente de todos. Sí, por supuesto. Es el candidato más simple para una elección en ambos lados. Dale, dale, en culo, vamos, dale. No, no pidas permiso. Pienso, pienso. Si se presenta Macri, al frente de todos, no le conviene llevar como candidato a alguien que no sea como Cristina, porque en definitiva se compiten dos malas imágenes. Sí, uno que fue un Alberto Fernández de vuelta, digamos, por lo que simbolizaba Alberto Fernández en 2019. Hoy el mejor candidato del gobierno es un moderado, no un radicalizado. Total. Una persona radicalizada, un kirchnerista extremo, le habla, pesca en la misma pecera o caza en el mismo zoológico. ¿Qué quiero decir? Se queda solamente con los duros. ¿Cuántos son los duros? 30. 35, te gusta no ganar una elección. En cambio, un moderado, Scioli, acaso, no sé si me ocurre. ¿Te imaginas Macri, Scioli? ¿Por decir gobernador? No, no, bueno, algún gobernador, sí. Bueno, o... ¿Pero cuál? ¿Ciaretti no va a ir con el gobierno? ¿Cuál? No, no, digo, pensando en alguna figura, Massa. No, Capitaní. Bueno, Massa, un moderado, un moderado. Un moderado podría cazar votos en otro zoológico o pescar en otra pecera. ¿Qué significa que puede agarrar de otro lado? Yo creo que Macri debe también estar analizando lo que fue su gobierno, la mala imagen, si puede, digamos, si también tiene como Cristina un techo hasta donde llegar y donde no más crecer. Y ese es un punto clave. Mauricio Macri no se va a presentar en ninguna elección que no tenga la, digamos, la certeza de que puede ganar. No lo hizo nunca en su carrera. ¿Y quién tiene esa certeza? ¿Quién tiene esa certeza? Nadie. Hoy en día con las encuestas, nadie, pero tenés la experiencia que te dicta si tenés chances o no tenés chances. Y vas viendo cómo es el panorama. Cristina Kirchner, cuando decide que Alberto Fernández sea candidato en vez de ella, es porque vio este escenario. Estamos hablando de dirigentes políticos que tienen una visión mucho más amplia que el resto. También hay un dato. Me lo trae a hablar con un intendente de la oposición y me decía, che, mirá que Mauricio no mide muy bien en el conurbano. Es otro tema. Es una de las personas con mayor imagen negativa en el conurbano, Mauricio Macri. Perdió la reelección. Sí, bueno, no solamente en el conurbano, pero sí. No, 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 por eso digo, Macri fue presidente hace pocos años en un mal gobierno. Sí, tres años. Y hay una memoria todavía de eso. Sí, sí, este es peor. Este también es malo. Sí, peor. Hasta ahora. O peor. Hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora. Los números son peores. Volveremos cuando termine. Mira la cámara, creo que deciste que para mí Macri va a ser el candidato. ¿Macri va a ser el candidato? Sí, anótalo. Bueno, puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, redonde ángulo. Si el gobierno en los próximos... 14 de junio es la fecha en la que tiene que estar presentada la lista de precandidatos. Sí, para las PASO. Para las PASO. Sí. Que en definitiva después son las... El 14 de junio no hay más vuelta respecto a quiénes son los candidatos. Sí. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cinco meses. Cinco meses. Si en estos cinco meses el gobierno puede mejorar la economía... Sí. ¿No hay una chance de que gane? ¿Quién es el gobierno? Sí. Bueno, es lo que dice Alberto, ¿no? Es lo que cree Alberto. Alberto está convencido en ese escenario que... ¿El dólar cuánto cerró? 3,83. 3,83. Bajó dos centavos, entonces. Nada, es lo mismo. Bueno, 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 qué sé yo. Bajó dos centavos. Sí. Es altísimo. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿En junio cuánto va a estar? Sí. ¿En junio cuánto va a estar? No lo sabés. Yo creo que si vos... Si las elecciones son el domingo... ¿Vos está 500 en junio? Si las elecciones son el domingo, este domingo yo no tengo duda, gana la oposición. ¿Puede ser en junio? ¿Puede ser 500? ¿Nominalmente? Sí, qué sé yo. Puede ser. Si lo cuentan todos. ¿Y qué te hace creer que eso que Alberto Fernández pueda ser reelecto? ¿Vos pensabas que Cristina podía volver a ganar una elección? Si no, la ganó. ¿Cómo ganó? No, la ganó ella con el Alberto. Bueno, está bien, estaba en la fórmula. Bueno, pero ya perdía. Fue muy inteligente, buscó otro para ganar. ¿Vos pensabas que podías llegar a volver a estar en el gobierno? Lo que fue el gobierno de Macri se abrió una ventana. ¿Vos pensabas que dos años después de la victoria de 2019, el oficialismo podía estar en la debilidad electoral en la que está ahora? Esto decía... Esperá que lo escuchaba Máximo hablando de Macri y seguimos. Angulo, dale, vamos. Imagínate que Macri le dieron 45 mil millones de dólares en el año 2018. Y a Ucrania ahora le están dando 45 mil millones de dólares para empezar a reconstruir parte de su red ferroviaria, eléctrica, que obviamente por las propias consecuencias de la guerra entre la OTAN y Rusia, sufre Ucrania. Que son más, porque vos tenés un proceso inflacionario, aparte de 15 puntos, si querés, entre el 18 y la devaluación de la moneda norteamericana. Al menos, al menos. Entonces estamos hablando que los 45 de Macri serían un poco más a valor de esto que le están dando a Ucrania. No hicimos medio vasoducto. No lo pueden explicar. No hay forma de explicarlo. Y aparte, en este tema del fondo, ¿cómo que prestás esa cantidad de plata por fuera, digamos, de tus propios reglamentos y estatutos? ¿Cuándo pensó? ¿Cuál fue el técnico? A mí me interesa que me traigan los técnicos. ¿Cuál fue el técnico que pensó que la Argentina podía devolver esa suma de dinero? Bueno, probablemente el técnico es un torpe, pero capaz que fue mejor que el que le pidió a Venezuela el 8%, ¿no? No, pero aparte de Argentina... Durante gobierno de Néstor, ¿correcto? Con bonos. Argentina le pidió a Venezuela el 8%, ¿no? ¿Sí? Al 8%. Bien. ¿El fondo prestó a...? 3, 4. Ok.